La Administración Nacional de Productos Médicos de China ha aprobado la primera vacuna producida en el país contra el virus del papiloma humano, una enfermedad de transmisión sexual que puede derivar en cáncer. La Administración ha informado de que la vacuna estará destinada a mujeres hasta los 45 años. Las autoridades afirman que protegerá del VPH-16 y VPH-18, los dos virus más comunes que pueden provocar cáncer de útero. Han añadido que este nuevo fármaco aumentará el acceso público a las vacunas.